¡Gracias! 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 Listo, pues como niña, una, dos, tres. A las 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 tres. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Concentración 3, 4, 4, 2 Vamos a describir nuestro tiempo en el campamento Carlos, bendición César, bendición 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 Loren, compañerismo Armando, diversión Cecilia, amistad Stacy, compañerista Loida, asustada Achille, divertido A mi servicio Carelli Aaaaah